Con gran éxito se dio por iniciado la ciclovía recreativa del año presente, denominado Muévete Pueblo Nuevo. La actividad estuvo encabezado por la señora alcaldesa Mariela Ormeño de Peña, cuerpo de regidores, quien invitó al participante del programa Combate, Mario Irribarren, para que corte el distintivo que identifica el ciclovía recreativo 2013. Una vacía marcha de sensibilización para prevenir el incremento de casos de gripe AH1N1 y AH3N2 se desarrolló el pasado sábado, la misma que fue promovida por la institución educativa Cairos. La presencia de la señora alcaldesa del distrito, regidores y vecinos del asentamiento humano El Salvador y Fe Alegría, se realizó la inauguración y bendición del Parque Cristo Redentor, a cargo del padre Ecuador Herrero, quien bendijo la imagen de Cristo Redentor.